Vamos a saludar al público de bienes, vamos a saludarles, venga a todo Dios a votar, a votar, a votar, a votar, a votar, a votar Y le faltan los dedos corridos al cielo, vamos Eh, 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 público, eh, 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 eh 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Avamos! Bueno, vamos a saludar a los demonios, sufrir, sufrir y sufrir ¡Suerte! ¡Los vemos en un ratito! Pero, pues quiero ver a todos y a todas, eh No me mires así, no me mires así ¡Vamos! ¡Vamos, modosus! ¡Suerte! Maturados en aproximadamente Bueno, vamos los primeros, eh Así que a tope No, va, la va a correr ¡Suscríbete! 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 Estamos a un kilómetro Siete minutos Vamos a seguir Un palito, vio, nada Un palito Seguimos Seguimos Pasa por los dos que apuntes Vamos arriba Corazón Ahí no lofriedes Un palito Seguimos Estos sonidos No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! Tengo que parar, ya se me acaba la batería Continúa, ya se me escapó un poco fe Kilómetro 6 Hablo ya de la cámara En un ratito, estoy recuperando Quien es que hay que hacer ¿Cual es que hay que hacer? ¡No mucho más! No hay que hacer, solo es. ¡Vamos! ¡No, esa es la verdad! ¡No hay que hacer, no hay que hacer! ¡Deberíamos, no, de que hacer que hay! Pero ya no hay que hacer, ya sabes que éstas. Puedes meter, ¡lojo! ¡Esto es lo que debería hacer! Tienes 3 kilómetros, no sé cuánto trote hasta meta. Llegando ahí arriba, llegamos otra vez a la antena, que te bajo, no sabes qué prefiero, bajar o subir, la verdad. Vamos a por los últimos 300 metros. Por la izquierda, por la izquierda. El equipo de policía donde nos encontramos, a 100 metros, las luchas. ¡Gracias!